Así es como quedó el auto de Manuel Narváez Tiritana, prácticamente destruido. Esto sucedió hace 15 días atrás, cuando se transportaba desde la parroquia autuana hasta la ciudad de Catamayo. Cuenta que se impactó con otro automotor, comprometiéndole su vida, o como dice él, está vivo de milagro. Entonces era mi herramienta de trabajo y estaba ya con mi gente, gracias a Dios he tenido acogida, salía con mis fletes largos y para este día, ahora el 23 de enero, sufrí este accidente que me pasó, que venía desde Autuana para acá, me dirigía allá a mi domicilio, como es aquí en Catamayo, y viniendo de la parroquia de Autuana, más acá al barrio del Tambo, mi accidenté, en una curva, me salió un borracho. Eso también pido a la ciudadanía, a la gente, a mis amigos. Y gracias, primeramente, doy gracias a Dios por que quede con vida, porque no era para quedar vivo, porque el carro era una camioneta grande, una Toyota del otro señor. Incluso allá se me terminó la herramienta de trabajo, de todas maneras ahorita estoy en recuperación, de como digo, fui al hospital, en el hospital el doctor me dijo que tenía que cuidarme como tres meses para meterme en rehabilitación, todo eso, y eso ustedes saben que se necesita de gastos. Manuel tiene fracturas en todo su cuerpo, pero gran parte en su rodilla, misma que por el siniestro de tránsito tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y por recomendación médica, tiene que estar en reposo tres meses. Él es el único sustento económico de su familia. En mi cuerpo totalmente fue mi cadilla fracturada, la rótula de la cadilla se me apartió en dos, entonces el doctor dice que es bien delicado, que se toca cuidárselo posiblemente, lo mínimo, hasta en la comida y en todo, porque si no se cuida, es peligroso quedarse uno paralítico. Y yo también, como les cuento, me endeudé en el autito y eso tengo que estar pagando hacia el banco, ustedes saben que el banco no espera, entonces eso era el pan del día para mi familia, y como ustedes saben que uno no tiene sueldo, no tiene profesión, solo la profesión era mi conducir. Pidió a la comunidad apoyo solidario para solventar el tratamiento médico que conlleva su recuperación, o en su defecto, acudir a su domicilio ubicado en la parroquia San José, barrio Carlos Isaac Luzuriaga. Cuidarse, uno se sale, pero a veces no se sabe qué va a pasar en el camino, así se lo viene en Santiago, pero Dios ya lo tiene que lo que le va a pasar. Le pido a la ciudadanía de aquí en el Cantón Catamayo, en general, que a mí me conocen, que de antemano me echen la manito, pero también estoy agradecido por la maratón que hubo este domingo, por esa gente generosa, que es de domingo a domingo, no solo para mí, sino para muchas personas. Que Dios y mamita virgen nos derrame bendiciones, y ustedes saben, los que me conocen, en mi domicilio es aquí en el barrio San José, perdón, en la parroquia San José, barrio Carlos Isaac Luzuriaga. Aquí estoy ahorita en mi casita ya. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.